¿Qué es el marco de cualificaciones? Retomando el tema de marco de cualificaciones, ya don Francisco Alarcón habló sobre el concepto de marco de cualificaciones, ¿verdad? Y voy a compartir la experiencia que estamos haciendo en Costa Rica en relación con marco de cualificaciones para la educación y la formación técnico-profesional. Van a ver las siglas AFTP, que resume lo que es todas las modalidades de educación y formación con miras a competencias laborales, el término acuñado por la OIT y la UNESCO para referir a todo tipo de programas que van hacia la formación para el trabajo. Brevemente, unos antecedentes de por qué, de dónde se nos ocurrió trabajar en el marco de cualificaciones a nivel de la educación y formación técnica profesional, lo que hemos avanzado del marco y lo que está pendiente por realizar. En los antecedentes, es importante apuntar que lo que la iniciativa inicial estuvo en CONARE y en la Universidad Técnica Nacional, que es miembro de CONARE también, con la inquietud de que observábamos que en el país había una oferta que se estaba ampliando en formación de técnicos, era la expresión que se usaba, ¿verdad? El sector empresarial cada vez hace más énfasis en la necesidad de técnicos y había empezado a surgir en el país una oferta bastante amplia. Entonces, la pregunta era hacer un mapeo de esa oferta. Hicimos el mapeo de la oferta. Posterior al mapeo, ya les voy a dar un par de resultados de ese mapeo, se hizo la socialización de los resultados del mapeo en centros de trabajo, en oficinas de recursos humanos, en oficinas gubernamentales. Y ahí sentimos que había coincidencia en la necesidad de hablar de un orden en la educación y formación técnica a nivel nacional. Se nos estaba ampliando mucho el abanico de esa oferta sin control. Un par de resultados sobre el mapeo, para que ustedes vean por qué nació, tal vez la inquietud del mapa, es que de los 562 programas que se estudiaron, observamos que el 50% estaba haciendo programas ofertados por lo que el MEP, que es Ministerio de Educación Pública, que tiene el programa de educación diversificada en el cuarto ciclo, y el INA, que es el Instituto Nacional de Aprendizaje. O sea, ese 50% eran programas que respondían a una estructura curricular sistematizada de instituciones oficiales. El otro 50% estaba siendo ofertado por centros educativos públicos o privados, respondiendo a iniciativas muy propias de cada centro, ¿verdad? que querían atender necesidades del sector empresarial y sin ningún control de ningún ente, digamos, estatal o gubernamental. Ese fue el primer resultado. El segundo resultado, bueno, varios resultados, porque vamos a ver solo dos, fue la cantidad de titulaciones que nos encontramos, que se estaban ofertando. Titulaciones a veces iguales, pero cuyos programas eran de características muy diferentes desde su perfil de entrada, el número de horas o, digamos, el tamaño del programa, o era el perfil de salida de los muchachos y programas con el mismo nombre. O programas muy semejantes y con titulaciones muy diferentes. Era interesante o hasta preocupante encontrarse en centros educativos donde se consultaba quién generó el programa y decía nosotros, quién lo desarrolla, nosotros, quién hace la titulación, nosotros, ¿verdad? Entonces, hay una cantidad importante de programas a nivel nacional que están respondiendo a la visión del centro. Eso hizo que incluso los centros de recursos humanos manifestaran dificultades a la hora de tomar decisiones de contratación de personal, dudas sobre el perfil que tenían los egresados de los diferentes programas. Esto, este resultado del mapeo y la socialización de los mismos fue lo que llevó a decir, se necesita un proyecto país, ¿verdad? Algo que ordenemos la educación técnica a nivel país. Y empezamos con algunas cosas. Lo primero que se hizo, ahí no sé si pueden ver, pero en los cuadritos muy rápido, fue un esfuerzo de integración. El trabajo se había hecho desde Conare, ¿verdad? Y dijimos, Conare solo, las universidades públicas no les corresponde ni van a poder hacerlo. La idea era trabajar con el Ministerio de Educación Pública, con el INAH, ¿verdad? Y hubo un esfuerzo por hacer una integración, plantear un marco nacional de cualificaciones. Y ahí nos encontramos en ese esfuerzo que habían trabajos importantes que se estaban haciendo en el Ministerio de Educación, en el Instituto Nacional de Aprendizaje. Había un planteamiento a las metas en el Programa Nacional de Desarrollo del país. Por lo que hicimos, digamos, un trabajo conjunto. Y este equipo fue oficializado por medio de lo que aquí se llama el Consejo Presidencial de Innovación y Talento Humano, que está a cargo de la Vicepresidencia de la República. Se oficializó un equipo técnico con el objetivo de que se presentara una propuesta de marco nacional. Digo este detalle de cronología porque es importante, digamos, el proceso que se llevó, ¿verdad? Responde a los resultados de un mapeo. Hubo una integración de instituciones. A la hora de oficializar el equipo de trabajo, se incorporó el Ministerio de Trabajo, se incorporó la educación superior privada, y se incorporó la Unión de UCAEF, que es la Unión de Cámaras y Asociaciones de Empresarios Privados. En conjunto, llegamos a una definición para el marco de cualificaciones. La literatura tiene varias definiciones de marco de cualificaciones. Nosotros quisimos resaltar algunos aspectos como que iba a ser una estructura reconocida nacionalmente. Eso era importante para poderle darle, para normar cualificaciones y competencias a partir de criterios técnicos definidos en descriptores, como planteaba don Francisco, para orientar la formación, clasificar operaciones, facilitar la movilidad de las personas en los diferentes niveles y responder, obviamente, al mercado laboral. Una definición amplia con palabras que considerábamos claves para el proceso que seguía. Puntualizamos propósitos concretos en el marco que se estaba estableciendo. Un propósito era que promoviera el aprendizaje permanente, muy relacionado con orientar a rutas de formación, que el muchacho cuando entraba a un nivel de formación viera cuáles eran sus posibilidades de crecimiento, sus posibilidades de desarrollo y no que recibió un programa y cuando llega otro tiene que empezar de cero, sino que se hiciera, que favoreciera el reconocimiento de los diferentes niveles de formación. La formación técnica ya va adquiriendo otras características en nuestros países, pero era la educación que llevaban aquellos que o no tenían mucha inteligencia o necesitaban trabajar rápido. Esos eran los conceptos que se usaban, nada más alejado de la realidad. Entonces, es muy importante orientar para que se le dé reconocimiento a los diferentes niveles de formación en el área técnica. Consideramos que esto va a coadyuvar la inclusión social, cuando el muchacho pueda ir creciendo en su formación y clarificar oportunidades de empleo. El marco le dimos cuatro características, ¿verdad? Para los que han trabajado este tema saben que hay diferentes tipos de marcos de cualificaciones. En este nos puntualizamos que fuera un marco regulatorio, necesitábamos orientar la regulación y el control de la oferta de programas de educación técnica, la pertinencia de esos programas regulatorios, articulador, un marco que pudiera establecer niveles de formación ubicados en los subsistemas del sistema nacional, ¿verdad? Y que promoviera equivalencia, reconocimiento de articulación, inclusivo para que incluyera todas las áreas ocupacionales y restringido. La idea no es ir a las instituciones, la idea son lineamientos para que cada institución trabaje su propio currículo, su propia estrategia metodológica, su propio método. El marco, ya don Francisco lo mencionó, incluye niveles de cualificación, descriptores, niveles de escolaridad para su ingreso y para su salida, rango de duración, el perfil educativo y la administración. En paralelo que trabajamos en el marco de cualificaciones para la educación y formación técnica profesional, nos damos cuenta o empezamos a ver el trabajo que se llevaba a nivel de la educación superior. Y quisimos de una vez empezar a acercarnos a la estrategia y a los elementos que estaba considerando el marco de la educación superior, con miras a realmente que la educación técnica, el marco fuera articulador, o sea que el muchacho que escogía la ruta de la formación técnica, viera la educación superior como un paso al cual él podía llegar. Entonces, los cuatro elementos que se consideraron para los descriptores de los niveles están acorde con los que se están estableciendo a nivel de la región por medio del SUCA, los saberes disciplinarios, la aplicación de los conocimientos, autonomía y responsabilidad y la interacción cultural y social. Cinco niveles definimos para la formación técnica, de acuerdo a los descriptores en esos cuatro campos, ¿verdad? El quinto nivel es el nivel que enlaza con la educación superior. De hecho, ahora estamos muy interesados y hablando con don Francisco Alarcón hace un rato, la idea es que este quinto nivel, que es el nivel, digamos, ya de educación superior, pueda enlazarse realmente con los programas de pregrado y grado a nivel de la educación, a nivel universitario. El quinto nivel está enfocado en ese sentido y ahora el trabajo es junto con el equipo que está trabajando el área a nivel de grados. Los cinco niveles ya están definidos, los niveles de entrada, de escolaridad, los rangos. Usamos por el momento como unidad de medida en los rangos horas, porque es lo que tenemos a mano, ¿verdad? Pero bien sabemos, como decía don Francisco, que hay que cambiar y que los niveles van a estar definidos por los resultados de aprendizaje que tiene el joven al salir de ese nivel, ¿verdad? Pero nos faltan unos pasitos para llegar ahí. La propuesta del marco, aquí los últimos dos cuadritos, fue aprobado por el Consejo Superior de Educación, que es la máxima autoridad a nivel nacional en lo que es de educación y fue acompañado por un decreto ejecutivo en el cual estableció una comisión de alto rango a nivel interinstitucional para que esto no se quedara aquí, para que no fuera algo que se fuera a archivar, sino para realmente darle factibilidad. La comisión interinstitucional está formada por la ministra de Educación, el ministro de Trabajo, el director ejecutivo del INAH, el presidente CONARE, presidente de la Unión de Rectores de Universidades Privadas y de la Unión de Cámaras de Empresarios. Esta comisión interinstitucional se llama Comisión Interinstitucional para la Implementación y Seguimiento del Marco, por eso el CIS, cuenta con un equipo técnico que en principio es el mismo equipo que estaba formado por dos miembros de cada una de las instituciones que estaban trabajando y que es el equipo que le está preparando los insumos para los acuerdos de la comisión. ¿Qué nos falta? Nos falta mucho, ¿verdad? Ya que es muy bueno también trabajar con experiencia internacional. La definición de la metodología para establecer los estándares, para establecer los clasificadores, ¿verdad? Y la estructura y el contenido del catálogo y la definición de la normativa para la rectoría, digamos, de todo lo que es el marco. Esa etapa es carpintería, pero es carpintería pesadita, ¿verdad? Estamos entusiasmados de lo que nos espera para terminar este año y empezar el otro y poder, digamos, empatar la educación y formación técnico-profesional con la educación universitaria. Muchas gracias. Bueno, voy a hablarles rápidamente de las unidades. Tengo que explicarles que estoy reemplazando al encargado de la asociación de directores de la OIT que no pudo venir. Y, por tanto, Adelino me pidió que hiciera la presentación en su lugar como ex jefe del departamento de la unidad. Muchas gracias. Los IUT, mis predecesores, hablaron ya de la importancia de la educación profesional, de la educación superior, las filiales profesionales, antes de la OIT, son un buen ejemplo. Hay que decir muy rápidamente que en toda Europa, con la reforma de la licencia maestría y doctorado, el primer título universitario se adquiere al cabo de tres años y nosotros en Francia conservamos una especie de excepción. Bueno, no una excepción cultural, sino excepción universitaria, que es un primer título de vocación profesionalizante al cabo de dos años. ¿Por qué se conservó esto? Porque, sobre todo, las empresas y los empresarios en Francia quisieron que esto se conservara porque ese es un título que mostró ser muy eficiente, sobre todo para la inserción profesional. Entonces, con el concepto de IUT, son instituciones que tienen una cierta autonomía, pero que forman parte, y por eso las llamamos universidades, forman parte de la universidad. Siempre están en una universidad, dependen de una universidad y son tecnológicas. Es decir, de vocación técnica, tecnológica y de vocación de empleabilidad, en la medida de lo posible. Son, están bien distribuidos en Francia. Yo creo que hay una buena red de unidades geográficas, una buena cantidad de especialidades y de licenciaturas profesionales. Esto, el cuadro verde, que es la IUT, es lo que no aparece. Pero bueno, tenemos la IUT, que puede ya sea parar ahí donde tenemos este cuadro en verde vacío, o bien detenerse al cabo de dos años, o sea, empezar con lo que llamamos una licenciatura profesional. Y eventualmente eso permite a los estudiantes ir hacia una licenciatura clásica, una maestría. No voy a insistir en esto ahora. La especificidad de la IUT, del título universitario de tecnología, se hace en gran parte con la colaboración del mundo económico. El mundo económico local tiene una fuerte implantación de las IUT en las regiones, en su área geográfica, las IUT son en promedio, son en ciudades promedio, y esto permite tener una verdadera colaboración con las empresas, con las fuerzas económicas locales, así que una mejor inserción también. Y así ustedes pueden corresponder a la necesidad de las empresas. ¿Cómo se hace una IUT? Es un conjunto que está dividido en varios departamentos. Tenemos el departamento netamente científico, de facilitación técnica, otros de servicio, otros de comercio. Yo fui jefe de uno de los departamentos. Una característica es que se trata de un equipo bastante pequeño, que está constituido por docentes y profesores que vienen a dar cursos. Me parece que es importante indicar esto. Es importante que haya estos profesionales que están ahí para dar cursos. Las IUT se caracterizan por un seguimiento personalizado de los estudiantes, de manera que los estudiantes no se queden, no se dejen ahí por su cuenta y que encuentren su formación lo más fácil posible. Es una formación en tres partes. Hay cursos, por supuesto, cursos clásicos, una clase en grupos, medio grupo, en cuarto de grupo, sobre todo para aprender idiomas. Estos grupos, estos medios grupos permiten profundizar. No son clases demasiado cargadas tampoco. Por eso es que también esto permite tener una especie de enfoque profesionalizador mucho más fuerte. La segunda característica es que, aparte de los cursos, tenemos los proyectos con tutoría. Los estudiantes se reúnen en grupo durante el año y deben de manera autónoma trabajar en un proyecto. Un proyecto que no es un proyecto teórico. Un proyecto concreto que se hace con el mundo que los rodea es trabajar con una empresa, por ejemplo, para inventar algo para ellos con un plan, con un esquema. Están marcados por docentes, pero eso les enseña a estar en el mundo del trabajo y no en un mundo virtual. Pero verdaderamente acercarse a la realidad, porque con su trabajo, con sus resultados, van a depender una serie de cosas. Tiene implicaciones para la empresa que trabaja con ellos justamente en estos proyectos con tutoría. Manipulan presupuestos, son responsables, realmente responsables del fracaso o del éxito de un proyecto que va más allá de los cursos, que realmente tienen que ver con el mundo concreto en el que viven. Esto se ve reforzado por pasantías en una empresa. Pasantías en una empresa en estos dos años que dura la formación en IUTE son de 10 a 12 semanas, según el caso, según la selección. Entonces pasantía en una empresa donde se les da seguimiento, están marcados y aprenden muchísimo. Es cierto que los estudiantes cuando salen del IUTE para su pasantía, cuando regresan ya no son los mismos. Se descubrieron, se han descubierto y se convierten en pre-profesionales y algunos de ellos son contratados en las empresas que los aceptaron en pasantía. Esto ya lo mencioné, no lo voy a volver a mencionar, porque tenemos que ir rápido. La admisión en IUTE, esta se hace por lo que llamamos admisión post-bachillerato, pero sobre todo sobre carpetas, sobre expedientes. Ellos tienen que estar motivados, no es una formación por default. Uno no dice, no sé a dónde ir. Y entonces, voy a hacer un IUTE y voy a hacerme una formación profesional. No, es algo que se quiere, es algo que se escoge. Y eso es lo que cuenta la noción de expediente. Tienen que presentar un expediente, tienen que demostrar que tienen un proyecto de futuro y que ese proyecto corresponde justamente a la formación en la que se quieren integrar. Muy rápidamente, lo que pasa después del IUTE, ya se los indiqué brevemente, hay 35% de los estudiantes que están en el IUTE que deciden continuar sus estudios para sacar una licenciatura. La licenciatura profesional se hace en un año adicional después de los dos años de IUTE. La licenciatura profesional permite tener una especialización y, por lo tanto, se los vuelve más atractivos en el mercado laboral. Jóvenes que salen con una licenciatura profesional, por lo general, encuentran trabajo en los seis meses posteriores a su graduación. Esto no está nada mal. Ciertos pueden ver, van directamente a la universidad de la vida activa. Eso es variable. Eso según la formación IUTE que permite llegar mucho más rápido a un trabajo. que otras, evidentemente, pero en promedio, en el conjunto de las IUTE, el 15% van al mercado laboral y en los periodos de seis meses, un año posteriores, se encuentran, por lo general, un trabajo, lo cual no está tan mal en el contexto económico. Un poco, bueno, en el cual vivimos actualmente. Y otros siguen en las escuelas de ingeniería, de comercio, e incluso más allá hasta llegar a obtener un doctorado. Los IUTE también se caracterizan por una apertura, bueno, caracterizadas también son, así como el resto de la universidad, están en una apertura internacional. Hay muchos jóvenes que son las IUTE, en donde ellos se inscriben ellos mismos. La decisión puede venir de ellos y puede ser de beneficio según los países. Se trata de acuerdos entre los países y entre las IUTE particulares. Por ejemplo, hablamos de TURN, antes de la IUTE de TURN. Puede que hayan acuerdos adicionales. Por ejemplo, la IUTE, la asociación de IUTE, de directores de IUTE tiene un acuerdo con el Gabón que permite recibir cada año a unos 30, 40, si no estoy errado, de jóvenes de Gabón que están distribuidos en el conjunto de las IUTE, que se instruyen en el conjunto de IUTE de Francia, para ayudar a la formación de estos jóvenes. También pueden haber otras cosas. La IUTE, por medio de ciertas IUTE, fabrica, bueno, fabrica, o sea, realiza y está realizando esto con Lizzie, una red de IUTE que están implantadas en Algeria. Esto es una orden bilateral y particular entre un país, Algeria, y la asociación de los directores de las IUTE. La IUTE también trabaja al mismo tiempo que el EDI, que con el EDI, que tenemos colaboración con EDI, que tiene una implementación con el Ministerio Cubano de Educación Superior. Estas son pistas, cosas que se pueden implementar, que cada uno de sus países puede implementar, que cada universidad puede tratar e intentar negociar con la IUTE. Eso es algo totalmente posible. Usted puede pasar por el IFAC también para tener un reemplazo, para tratar de decidir en estas colaboraciones con la IUTE, para crear y reforzar, desarrollar los sistemas profesionalizantes de corta duración que ustedes tal vez deseen implementar en cada uno de sus países. Ok, esto es, trate de ser rápido y no me sacaron tarjeta amarilla. Muchas gracias. 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 Gracias.